La feliz pareja que forman Maggie García San Juan y Miguel Moraita Mendoza, luego de un sólido noviazgo, decidieron formalizar su relación uniéndose en matrimonio durante una ceremonia religiosa, en la que ante Dios fueron declarados marido y mujer. Fue la noche del 25 de septiembre cuando del brazo de su padre, Maggie entró a la iglesia de San Judas Tadeo y la Inmaculada Concepción, en donde ya le esperaba a Miguel en el altar para que fueran bendecidos en este sacramento a través de los símbolos del amor, y así iniciar una vida juntos prometiéndose amor y respeto mutuo. Música Música Presente se encontraban sus respectivos padres, Tai de García Mendoza y Ana Margarita San Juan de García, así como Miguel Moraita Galán y Yanina Mendoza Bronca, quienes al igual que los demás invitados, otorgaron aplausos a los recién casados al finalizar la misa. Música 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 Posteriormente, todos se dirigieron a un conocido salón de evento social de la zona conurbana, donde se tenía preparada una elegante recepción en la que los brindis y buenos deseos para Maggie y Miguel no faltaron, así como la diversión, así como la diversión entre familiares y amigos. Música Música Música